Bienvenidos amigos y amigas, es un gusto compartir con ustedes las noticias más destacadas del Consejo de la Judicatura. En este su noticiero, la Judicatura informa. Enseguida, les presentamos algunas de las principales actividades realizadas por las autoridades del Consejo de la Judicatura, del 5 al 9 de mayo. Iniciamos. Presidente de la Judicatura asistió a la inauguración del Centro Zonal EQ911 en la ciudad de Ibarra. Con la presencia de los presidentes de la República Rafael Correa, del Consejo de la Judicatura Gustavo Yalc y de la Asamblea Nacional Gabriela Rivadeneira, entre otras autoridades nacionales, el 5 de mayo se inauguró en Ibarra el nuevo Centro Zonal del EQ911. La moderna infraestructura tiene más de 2.000 metros cuadrados de construcción y tecnología de punta, que permitirá atender a cerca de 500.000 habitantes de Imbabura, Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. Las autoridades constataron el trabajo que se realiza desde el Centro de Operaciones, donde se controlan las 80 cámaras de seguridad que fueron colocadas en la provincia de Los Lagos. En la nueva edificación, que está ubicada en el Parque Céntrica Boulevard, laboran de manera integrada instituciones como las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Gestión de Riesgos, el Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito del Ecuador, la Agencia Nacional de Tránsito y la Cruz Roja. Titular del Consejo de la Judicatura, participó en Guayaquil en la presentación de la campaña Ecuador Actúa Ya, violencia de género, ni más. Autoridades de varias instituciones del sector justicia presentaron, el 6 de mayo en Guayaquil, la campaña Ecuador Actúa Ya, violencia de género, ni más, que impulse el Ministerio del Interior. En su discurso, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, recordó que la violencia es un problema que afecta a varios países y que por ello se debe trabajar para eliminarlo de la sociedad. El titular de la Judicatura explicó que se crearon 80 juzgados o unidades especializadas en enfrentar la violencia contra la mujer y la familia, donde se presta una atención integral a las víctimas. En su intervención, el ministro del Interior, José Serrano, destacó el trabajo coordinado con el Consejo de la Judicatura para evitar la impunidad en los casos de violencia y dijo que esta campaña ya generó reacciones positivas al interior de la policía. Y aquí ya hay un compromiso del mando institucional de la policía y definitivamente vamos avanzando también hacia una erradicación, no solo hacia una disminución, hacia una erradicación hasta el año 2017 de toda práctica de acoso sexual dentro de la institución policial. La ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ledy Zúñiga, explicó que esta campaña se orienta al cambio en los valores y concepciones culturales que justifican o toleran la violencia. El ministro coordinador de Seguridad, Fernando Cordero, y el comandante general de Policía, Rodrigo Suárez, también estuvieron presentes en este evento. Así, Quito, Cuenca, Santo Domingo de los Sáchilas y Guayaquil son parte de esta campaña para eliminar la violencia de género en todas sus formas. Autoridades de la Mesa de Justicia analizaron en Quito acciones para mejorar la recepción y procesamiento de la información policial en las unidades de flagrancia. El 7 de mayo último, las autoridades del sector justicia mantuvieron una reunión de trabajo en la unidad de flagrancia de Quito. Ahí se analizaron tres temas trascendentales para la transformación del sistema judicial. En rueda de prensa, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, dio a conocer los resultados de la reunión. Parte policial web. En primer lugar, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio del Interior implementan acciones para utilizar un parte policial web o virtual a nivel nacional. El objetivo es simplificar el proceso y reducir el tiempo de tramitación de este documento, que es un requisito necesario para formalizar la detención de personas sospechosas de cometer delitos flagrantes. Con los equipos técnicos del Ministerio del Interior y del Consejo de la Judicatura se ha terminado un parte policial estándar, un parte policial vía web, que va a permitir que en 45 minutos ya esté elaborado máximo, ya esté elaborado el parte policial en coordinación con el fiscal de turno y pueda activarse ya la parte jurisdiccional de la manera más rápida. La capacitación de los operadores policiales en el uso de este instrumento estará a cargo del Consejo de la Judicatura, a través de la Escuela de la Función Judicial. Rebaja de penas. En el nuevo Código Orgánico Integral Penal, que entrará en vigencia en agosto, el régimen de garantías penitenciarias será diferente al actual. Hasta que esto ocurra, el Consejo de la Judicatura emitirá una resolución dirigida a los jueces de garantías penales, para que puedan dar respuesta a las solicitudes de rebaja de penas. Esta resolución del Consejo de la Judicatura va a permitir darles toda la claridad a los jueces de garantías penitenciarias, para que soliciten toda la información suficiente para tomar decisiones sobre los programas de rebaja de penas que haya aprobado el Consejo de Rehabilitación Social, y que aprobados por el Consejo de Rehabilitación Social tengan un efecto positivo en la rehabilitación, reinserción social de la persona privada de libertad, para que con esos elementos el juez pueda tomar la decisión pertinente sobre si procede o no la rebaja de penas. Violencia intrafamiliar. El titular de la Judicatura destacó el trabajo que realizan las 80 unidades especializadas contra la violencia a la mujer y a la familia, que reemplazaron a las comisarías de la mujer. La transformación y el cambio es absoluto. Estamos hablando de 20 veces más de efectividad de lo que eran las comisarías a lo que son las unidades de lucha contra la violencia intrafamiliar. Nos ha mejorado muchísimo, se ha pasado del 3% de lo que ocurría en las viejas comisarías de la mujer, ahora hablamos de un 50% del caso que se va a esta sentencia, pero necesitamos también siempre del empuje de estos procesos a través de la víctima, porque no es un tema estrictamente penal ni es privado. El tema de la violencia intrafamiliar requiere una atención judicial integral, pero sobre todo la víctima protegida, asistida jurídicamente es clave para que sigan avanzando estos procesos. Para la Mesa de Justicia es prioridad que los casos de violencia intrafamiliar no queden en la impunidad. Los videos, audios o fotografías captados por el Sistema Integrado de Seguridad 911 y por el Proyecto Transporte Seguro de la Agencia Nacional de Tránsito serán entregados de forma inmediata para su uso en procesos de investigación de hechos delictivos. Las grabaciones captadas por más de 57.000 cámaras instaladas en sitios estratégicos de 18 provincias del país y en unidades de transporte público estarán a la disposición de fiscales y jueces de forma inmediata gracias a la firma de un convenio interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura, el Sistema Integrado de Seguridad ECU-911, el Ministerio Coordinador de Seguridad y la Agencia Nacional de Tránsito. El acuerdo, que fue suscrito el 8 de mayo en las instalaciones del Centro Nacional ECU-911 en Quito, será una herramienta importante en la lucha contra la impunidad. Para el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal, el trabajo conjunto entre las instituciones del Estado permite generar políticas públicas para combatir la delincuencia y administrar justicia de forma efectiva. A decir del funcionario, el convenio permitirá eliminar procesos engorrosos que impedían el avance en las investigaciones judiciales. Lo que el 911 aporta en seguridad, en información, no solamente se verá beneficiado a la parte operativa de la policía en el campo de reacción policial, también el tema de salud pública, de atender una emergencia, el tema de un accidente, sino también de aportar con esa información a una mayor agilidad en la toma de decisiones judiciales. Y con la firma de este convenio, que saludamos y agradecemos la iniciativa, se va a permitir tener información de manera mucho más ágil, más oportuna, que los fiscales no tengan ninguna dificultad en acceder a esta información, al contrario, se supera cualquier barrera burocrática para que esa información llegue de la manera más ágil, más oportuna. La información captada por las cámaras de seguridad del ECU 911 y del proyecto Transporte Seguro será subida a una plataforma virtual que estará a disposición de los operadores de justicia designados para analizar este contenido. Con esto, se reducirán los tiempos administrativos y operativos para la obtención de la información. En el caso de delitos flagrantes, el ECU 911 y la Agencia Nacional de Tránsito compartirán inmediatamente el material en la plataforma para que esté al alcance de la Fiscalía. Mientras que para otro tipo de investigaciones, el fiscal encargado deberá solicitar el material respectivo. El ECU 911 y la Agencia Nacional de Tránsito tendrá un plazo máximo de 72 horas para entregar la información, la misma que estará en un software por un plazo de 30 días. El día de hoy lo que vamos a presentar y a materializar es una herramienta que nos permite agilitar la entrega de esta información y hacerlo casi en tiempo real. El fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, explicó que, según el nuevo Código Orgánico Integral Penal, no se requiere una autorización judicial para obtener grabaciones o fotografías relacionados a un hecho delictivo. Recalcó que la información que se obtendrá por este medio tendrá una validez incuestionable. Para la Fiscalía General del Estado, tanto la información que enviará ECU 911 como la Agencia Nacional de Tránsito van a ser evidencias muy importantes que podremos procesar ante los jueces. El convenio suscrito determinará que el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía designarán responsables para el uso adecuado de la información contenida en la plataforma, con lo que se garantiza que ninguna persona ajena a los procesos judiciales tenga acceso a ella. Este fue un resumen de las principales actividades realizadas por las autoridades del Consejo de la Judicatura. Y recuerde que trabajamos para hacer de la justicia una práctica diaria. Soy Dominique Zavala y estaré junto a ustedes en la próxima entrega de este informativo. Un excelente semana. Muchas gracias. Gracias.